Estamos en uno de los sitios íconos y turísticos importantes de Santiago de Cali, en el Boulevard del Río, el Boulevard de la Avenida Colombia, como se llama. Hemos conversado con los empresarios y con los comerciantes de la noche. Ellos han tenido que pasar momentos muy difíciles en materia económica. Primero la pandemia, ahora los paros, por supuesto, han tenido y les ha dificultado a ellos las ventas en sus establecimientos, tanto así que muchos de ellos han tenido que cerrar sus establecimientos. Escuchemos y veamos los testimonios de estas personas. Y ahorita con lo del paro, pues esto también nos ha afectado porque por el miedo a que nos vandalicen el local, los locales de esta zona, pues también se mermó un poquito. Vamos a ver ahorita, confiando en Dios, que volvamos a subir el volumen de la clientela y de la gente que visita este lado del Boulevard del Río. Situación similar presenta a Saro Hurtado, comerciante de la zona, quien comentó que con esta nueva coyuntura por la que atraviesa la ciudad le ha afectado bastante, puesto que las personas ya no salen al Boulevard del Río como lo harían anteriormente. Muy solo porque esto es un negocio que habitualmente se cerraba a 11, 12 de la noche. Yo a las 6 de la tarde ya estaba cerrando porque no había nadie. Estaba muy solo y se bajó, uff, más del 50%. Sí fue bastante complicado. Ya está empezando a salir la gente y ya viene y ya se quedan hasta tarde. Pero al principio sí fue bastante duro también. El sector del Boulevard del Río en la ciudad de Cali es conocido como un sitio turístico para compartir en familia y con amigos. El flujo de personas que se concentraba en este lugar es bastante alto, al igual que su permanencia, por lo que las medidas del toque de queda y ley seca adoptadas por la administración generaron pérdidas bastante altas en el gremio de los comerciantes. Pero es que no es tanto el paro. Nosotros venimos afectados desde el año pasado que el alcalde puso ciertas normas en el Boulevard. Entonces nosotros ya llevamos más de un año que estamos bastante complicados acá en el Boulevard. ¿Con las restricciones de tema de la pandemia? Restricción de pandemia. Después en noviembre hizo unas restricciones en el Boulevard que los negocios solo podían funcionar hasta las 8 de la noche. Duramos tres meses así, que fue hasta el 31 de enero del 2021. Después nos fue abriendo espacios poco a poco, pero acá sí nos hemos visto afectados más de un año. Ya llevamos más de un año con este cuento. Una de las tantas afectadas con estas medidas fue Nelly, a quien le recortaron los turnos y en su empresa tuvieron que cerrar varias sedes, puesto que no había mucha afluencia de público. Realmente desde que empezó pandemia a nosotros se nos dificultó mucho. Hubo un tiempo que nos tocó cerrar totalmente. Realmente fue un cierre parcial, fue bastante duro. Casualmente pues tuvimos que cerrar otros puntos donde los cuales se tuvo que entregar los locales. Entonces siempre se vio afectado el comercio y la economía del punto. Ahorita pues después de que ya ha bajado un poco como el volumen de la pandemia, hemos vuelto como a surgir. Hemos estado subiendo, pero bueno, eso ya gracias a Dios ha ido fluyendo, ya se ha ido más comercializando. La zona estuvo un tiempo que empezó otra vez a moverse con la misma frecuencia de siempre. Pero con el toque de queda de ocho de la noche volvió y nos molestó harto porque siempre cálido es de moverse de noche. En el día pues usted sabe que es poco flujo de gente, pero en la noche era el movimiento y eso nos afectó. Casualmente yo fui la más afectada porque pues cortaron mis turnos. Tuve como vacaciones forzosas. Recientemente la Secretaría de Desarrollo Económico anunció la reactivación de la economía en la ciudad de Cali, a través de establecimientos nocturnos, eliminando el toque de queda y dejando la ley seca a partir de la una de la mañana, acción que le generó satisfacción a los comerciantes del sector. Sí, es súper necesario, ya es necesario porque realmente sí hubo una disminución notable, considerable. A nosotros como comerciantes también tocó disminuir los turnos, la gente que laboraba con nosotros. O sea, eso es una cadena, es una cadena porque un negocio de estos depende también mucha persona y eso va generando una serie de inconvenientes en todas las áreas. Entonces sí, sí es muy necesario que ya restablezcan los horarios y sobre todo para los establecimientos nocturnos que se han visto más afectados que todos. Gracias. 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 Gracias.